Joaquín, ¿cómo estás de Dani Alves? Que ha sido tendencia toda la semana, casi. Bueno, es que mira, Dani Alves es el jugador que ha ganado más títulos, más campeonatos en la historia. 43 títulos, solo le falta ser campeón del mundo. Ha ganado seis ligas en España. En España cinco copas del Rey, cinco supercopas de España, tres Champions, dos Europa League, cuatro supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, una Liga de Italia, una Copa de Italia, dos Ligas Francesas, una Copa de Francia, una Copa de Liga de Francia, dos Supercopas de Francia, dos Copas América, dos Copas Confederaciones, una Medalla de Oro de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, un Campeonato Paulista en Brasil y un Mundial Sub-20 con Brasil. Nadie como Dani Alves. No, nadie. Yo nunca había escuchado algo tan impresionante y también la escritura es impresionante. Esta es la firma que él da para los autógrafos. El gesto gráfico se mantiene a pesar de que sea un autógrafo, a pesar de que sea la firmación oficial o que sea una carta, o que sea una rúbrica, es distinto. Pero el gesto gráfico, el gesto gráfico, todo lo mencionado, se va a mantener. Lo que cambia es el estímulo. Ahora, ¿qué sería importante decir esto? La resistencia. Si nos fijamos, la escritura tiene la misma presión del principio al fin. Esta misma presión nos habla de la resistencia y la disciplina. Es una escritura que es totalmente vertical, totalmente vertical con dirección ascendente. Por lo tanto, es una persona optimista, pero también es una persona sumamente disciplinada. Me llamó mucho la atención que pareciera tener un corazón. La firma empieza como con un corazón. En la mitad primera hay un número 33 y en la segunda mitad hay una como carita feliz. Bueno, todo lo que son curvas nos hablan de calidez, nos hablan de una persona amable, nos hablan de una persona que además es cálida en su trato, que es tratable. Pero que esté partido en dos este corazón o este rasgo nos habla de conflicto entre ser y deber ser. Lo que realmente le gusta hacer a Dani Alves y lo que sabe que tiene que hacer, lo que es su obligación, lo que se espera de él, lo que la afición y lo que los empresarios pueden esperar de él. Este debate que le genera un conflicto interno, de verdad importante, porque es lo más marcado de la firma. Ahora, el aspecto sexual también es muy importante para Dani Alves. Es una escritura gruesa, lo cual nos habla también de una gran sensualidad. Y es una escritura totalmente anticonvencional. La zona media es muy pequeña, por lo tanto, tiende a ser nervioso. Los comentarios negativos le pegan muchísimo. Es una persona que además es sensible. Tiende al sarcasmo como mecanismo de defensa. Tiene mucha disciplina y sobre todo tiene mucho ímpetu. Es una persona sumamente resistente. Tiene 39 años, acaba de llegar y jugó el domingo de la semana pasada. Jugó el miércoles por la noche y jugó ayer domingo. Tres partidos de más de 90 minutos sin pedir un retiro, sin pedir un cambio. Es un personaje extraordinario que va a dejar una huella. En el fútbol mexicano y sobre todo, por supuesto, en los Pumas. Gracias, Marifer. Te mando un beso. Yo también. Los quiero mucho y les agradezco mucho. Y creo que de alguna forma es una persona optimista y una persona tan disciplinada que es una combinación extraordinaria. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Marifer. Nos vemos el próximo lunes. Bien, eso es todo.